No hubo acuerdo y todavía estamos frente a un paro. Así como terminó la reunión el 6 y el 7 de marzo, no hay clases en la República Argentina, en particular en la provincia de Buenos Aires. Pero el paro, como sabemos, es general, porque lo que se sacó es ese piso que tenía todo el país, que nos igualaba, que era esa paritaria nacional. Quizá uno de los derechos más importantes que están perdiendo los argentinos en los últimos años, por un lado el derecho a huelga, que ahora te descuentan los días, como si hubiera faltado y no fuera una huelga, y por el otro lado rompiendo las paritarias, en este caso con los rompehuelgas, con 60.000 personas que van a pasar a la historia como los carneros de la Argentina. Mirá, en un rato te voy a mostrar que Mauricio Macri, mientras los maestros pelean por su salario, está en el centro de todas las denuncias de corrupción de los últimos días. En los maíz que salieron de la policía de San Pablo, figura que hay una coima de Calcaterra. Bueno, ese dinero termina una investigación del portal Nuestras Voces, en el bolsillo de Sogma, la empresa de Mauricio Macri. Y esto está relacionado con el soterramiento del Sarmiento. Bueno, Arribas, Arribas, viste, el amigo de Mauricio Macri que recibió Sainz transferencias por supuestas coimas, las recibió el día que se licitó el soterramiento. Y además el correo, en los mails de San Pablo figura el correo, todo tiene que ver con todo. Te voy a mostrar que todos los casos de corrupción que conociste en estos días, todos llevan a Mauricio Macri. Pero antes te voy a hablar de la desaparición del plan Remediar. Quizá de todos los derechos que hemos perdido en los últimos tiempos los argentinos, este derecho, el de la salud, sea el peor. Quizá lo que te voy a contar ahora, en un rato, y parece que repito esta frase, que siempre es lo peor, pero seguramente es lo peor. El plan Remediar era uno de los más amplios del mundo. Tenía una cobertura de medicamentos en hospitales públicos para 16 millones de personas por año. Ese plan Remediar se va a eliminar. Y con él, un salvavidas que era para el que no podía comprar medicamentos, que son muchos porque el medicamento es muy caro en la Argentina, un salvavidas para muchos que ya no va a existir. Te voy a mostrar, muéstrenlo, por favor, cuáles son los medicamentos que teníamos hasta ahora y cuáles son los poquitos que van a quedar en ese plan Remediar. Porque Macri nunca dice, elimino el plan Remediar. No, tenés 70 medicamentos, te deja 7. No dice, te elimino el plan Procrear. No, entregabas 70.000 casas, entregó 20. No dice, elimino el plan Conectar Igualdad. Pasó de 500.000 computadoras a 20.000. Y así va diluyendo cada uno de nuestros derechos. Decía Washington Uranga hoy, en una excelente nota, en Página 12, se trata de un plan de aniquilación de todos los derechos que recuperamos los argentinos en nuestra democracia. Porque no son solo los derechos de Cristina y Néstor. Cuando vos perdés el derecho a huelga, cuando perdés el derecho a la paritaria, cuando perdés el derecho a un medicamento, como tenemos hace mucho tiempo en la Argentina, estás perdiendo derechos que vienen desde Alfonsín. En 14 meses, Mauricio Macri te hizo perder derechos que ganamos en casi 40 años. Mirá, el plan Remediar cubría, porque ya no puedo decir cubre, porque ya desapareció, el 90% de las necesidades de medicamentos de los pacientes de los hospitales públicos. Estamos hablando de 16 millones de personas. Bueno, esa cobertura se está eliminando. A ver, vamos a ver una primera placa para que veas de qué se trataba este plan Remediar. 74 medicamentos gratuitos. Esto era lo que recibían, una especie de set de 74 medicamentos. Quiero que los mostremos acá nuevamente. Esta es una caja, les aviso que nos la prestaron esta caja y mañana la vamos a devolver, porque es una de las pocas que queda en la que hay 74 medicamentos que cubren el 90% de las patologías que podemos tener. Esto es lo que se comenzó a eliminar ya el año pasado. Vamos a ver esta segunda placa. Mirá, en 2015 se cubrieron 39.700.000 tratamientos. Ya en 2016, Mauricio Macri había bajado 10 millones. Ya había reducido este presupuesto. Ya faltaron medicamentos el año pasado. Mirá, este plan en 13 años dio respuesta a 744 millones. Repito, 744 millones de tratamientos en 7 años. Son 74 medicamentos que estaban cubriendo 1.700.000 personas por mes en Argentina. Estos medicamentos, estos son las que ya no vas a tener. Perdimos muchos derechos. Perdimos el plan Procrear para que te compres la casa, el plan Conectar Igualdad para que le den la compu a tu pibe, los libros que te daban antes y ahora no te los dan, el plan Argentina sonríe. Muchos derechos. Pero ahora estamos perdiendo el derecho a la salud. El derecho a curarse cuando estás enfermo. Que es un derecho humano. Tengas o no tengas plata, nosotros como Estado, como comunidad, como argentinos, debemos asegurarle estos genéricos a cualquier persona que vaya a un hospital y no pueda pagarlos. Esto es lo que se está eliminando. Y vamos a ver cómo está quedando este plan Remediar en este momento. Esta foto del plan Remediar. Vamos a ver las drogas del Remediar de 2015 y esta es la caída 2015-2016. Un 25%. Perdiste 10 millones. Ahora vamos a 2017, Charlie. Y mirá, y acá ves el grueso. En 2015 este set tenía 74 medicamentos. En 2017 tiene 7. El 90% de estos medicamentos que te acabo de mostrar acá ya no están en el plan Remediar. Repito, repito. Solo 7 medicamentos han quedado. Los más importantes ya no están disponibles. Si hoy vas, si vos vas hoy a un hospital y necesitás uno de estos medicamentos, no lo tenés. Por otra parte, Mauricio Macri, siguiendo y calcando todo el plan de los 90, desguasó el sistema y ahora es provincial. Es decir, el Estado Nacional ya no se hace más cargo de esto. Si la provincia tiene guita, le dará a los hospitales los medicamentos. Y si no los tiene, no se los va a dar más. Vamos a... Yo quiero que vean algunos de los medicamentos que ya no están, que eliminaron, que ya no vas a poder conseguir si vas a un hospital público. Este medicamento se llama Cotrimoxazol. Cotrimoxazol es la droga. Este medicamento es para neumonía, para enfermos de sida. Para cualquiera que tenga neumonía, claramente. Y para las neumonías crónicas de los enfermos de sida. Hasta ahora, ibas a un hospital y te lo daban gratis. ¿Sabés por qué te lo daban gratis? Por ser argentino. Y yo escucho, recién escuchaba a Jorge Fernández Díaz en la radio diciendo que los argentinos están acostumbrados a que les regalen las cosas. Medicamentos dan en todo el mundo. Salvo en unos pocos países, dan en todo el mundo. Nosotros habíamos logrado con laboratorios públicos un plan mucho más amplio que el de muchos países. Pero medicamentos gratis, señores, dan en todo el mundo. Uno no deja morir a la gente porque no puede comprar un medicamento. De todas las cosas que te he contado en los últimos tiempos, es quizá la más grave, la más fuerte, esta falta de medicamentos. Este, este que ya tampoco está, digo, no te voy a nombrar los 70 que no están. Hicimos un muestreo para mostrarte algunas de las cosas que se pierden. Se llama metronidazol 500 miligramos y es para infecciones urinarias vaginales. No es joda. Es una enfermedad muy jodida para las mujeres. Si una mujer que no tiene acceso, que no puede pagar este medicamento, va a un hospital hoy, ¿sí? Va a un hospital hoy, ya no puede, ya no lo va a recibir. Ya no lo tiene gratis. Ya no tiene el derecho humano de curarse una infección. ¿Vos sabés por qué pasamos los seres humanos de vivir 40 años a vivir 70? Porque se inventó el antibiótico. Ahora va a haber en los que vivan 40 y los que vivan 70. No estoy exagerando. No estoy exagerando. Si vos no tenés plata para pagar el medicamento, y después te voy a mostrar cuánto gasta un jubilado, ¿qué hacés? Decime, ¿qué hacés? ¿La robás de la farmacia? ¿Qué hacés si te sacan un medicamento? Te sacaron muchas cosas en estos 14 meses. Te bajaron el sueldo, te echaron del laburo, no podés comprar el auto, no podés comprar el aire acondicionado, no podés comprar los útiles para los chicos. Hay muchas cosas que te sacaron. Esto, el plan Remediar, sin duda hasta ahora, es lo más grave que nos sacaron. Vamos a ver también que el recorte está relacionado con la capacitación profesional. ¿Y por qué es importante esto? Porque vos viste que en general la gente o los médicos te llenan de medicamentos, vos tomás de más, te bajan las defensas, te hace mal. Bueno, hay cursos de educación para que la gente no se automedique, tome bien los medicamentos cada 8 horas, cada 12 horas, una vez cada 24, si tomo un antibiótico que lo tome los 7 días, según el medicamento que lo tome siempre a la misma hora, cursos de capacitación para las enfermeras, todo ese plan Remediar, no era solo medicamentos. A ver si se entiende. Bueno, todo eso se terminó. Todo eso no existe más. Esto no está en la tapa de los diarios. Esto no se está contando en la Argentina. Uno a uno vamos perdiendo derechos. Como dijo Washington Uranga en una de esas maravillosas notas que está escribiendo en Página 12 últimamente, y dijo, es un plan de aniquilación de todos los derechos que nos ganamos los argentinos desde la vuelta a la democracia. Uno por uno. No solo los que trajo la última década, los que trajo toda la democracia, porque nunca habíamos tenido un gobierno de estas características. A ver, el medicamento dado por el Estado no es solo un derecho humano. El medicamento no es un bien del mercado. A ver, si a vos te sumen la manteca, la sube mucho, la sube mucho, se va al carajo la serenísima, el zancor, vos no comprás más manteca, comprás margarina. Si a vos te suben el precio de un antibiótico y el Estado no lo da gratis en ningún lado, el precio del antibiótico es infinito, porque vos sos capaz de pagar cualquier cosa antes de morirte. Si ganás 10.000 pesos por mes, lo vas a pagar 10.000 pesos antes de morirte. ¿Entendés? Entonces esto no se puede dejar librado al mercado. Este es, a ver, ¿cómo se llama este? Che, qué letra chiquita, ¿eh? Vamos a ponerlo adelante. Yo estuve hablando con muchos trabajadores del sector, que me comentaron, del sector, no, perdón, del programa, estos ex trabajadores de este programa, que me decían lo importante de la descentralización de este programa. Y me quedé con el testimonio de Lía Vargas Lló, es una de las trabajadoras que estaba directamente en el impenetrable chaqueño, decía, llegaba al remediar hasta el último paraje, el impenetrable de Castelli para adentro, bueno, los que conocen sabrán, y decía, trabajábamos ahí con comunidades tobas, con criollos también, y llegamos hasta el último. Y era muy integral, me decía, te digo, hasta en el impenetrable chaqueño llegaba el programa, donde no solamente llegaban los medicamentos que tenemos ahí, sino también la capacitación y también la asistencia para quienes saben ahí, desde los tobas hasta en la provincia de Buenos Aires, en todos lados, y te doy el nombre de una de las trabajadoras con las que hablé, ¿no? Esto es eritromicina, dicen que es el antibiótico de amplio espectro más fuerte que hay. ¿Viste cuando vos no te podés curar algo y te dan y te dan y te dan? Hasta que al final te dan una para matar caballo, es este. Este no está más en el plan remediar. Es decir, si vos tenés algún tipo de resistencia a otros antibióticos, ¿sí? Y el médico te dice, no, mire, tiene que tomar este. Bueno, antes en el hospital te lo daban gratis. Ahora lo sacaron. Sacaron el 90%, había 74 medicamentos y quedan 7. Yo te estoy mostrando solo algunos casos y la verdad, hasta hemos tenido, si querés, el buen gusto de no ir a buscar algunos que son de enfermedades más jodidas todavía. Te estamos mostrando antibióticos y cosas por el estilo. A ver, digo, regula precios también, claramente. Porque, digo, un clase media por ahí no va a las 5 de la mañana a hacer cola al hospital. Pero no te lo van a cobrar 100 veces más si existe en el hospital. Claro, a ver, esto también tiene que ver con los laboratorios. Y a mí me han dicho, es muy difícil negociar con los laboratorios desde exsecretarios de comercio y también, por ejemplo, visitadores médicos, organizaciones de defensa del consumidor, prepagas, hablan de lo difícil que es negociar con laboratorios teniendo en cuenta el peso que tienen. Ahora, lo que me comentaron los que estuve hablando de esos sectores, de nuevo, visitadores médicos son los trabajadores del sector, dicen, es mucho más difícil si se retira el Estado. Ya con un Estado presente es difícil negociar. Después te voy a tirar una a favor de los laboratorios que me dicen ellos. Pero dicen, es muy difícil por el peso que tienen cuando hay un Estado presente. Si se retira el Estado es muchísimo más complicado. Ya no tienen ni siquiera, no hay poder de comparación entre uno y otro, teniendo en cuenta la sensibilidad del sector. Vamos a agarrar otro medicamento. Este es para la nebulización de los niños. ¿Viste? Cuando tienen... ¿Qué tienen, Mariano Locheco? De todo. Gripe, asma, esas cosas. Se llama Salbutamol. ¿Sí? Antes, vos ibas, tenías el pibe que no podía ni respirar, nebulización para niños. Era gratis. Ibas al hospital y tenías el derecho. ¿Sabés por qué? Por ser argentino, por vivir en esta comunidad, de recibir este medicamento. No es un invento argentino. Los uruguayos también lo dan. ¿Sí? Los brasileños también lo dan. En Europa, obviamente, que lo dan todos. Ahora los argentinos vamos a ser los únicos que no vamos a tener. Mostralos todos. Mostra todos estos medicamentos que tenía el plan Remediar. Esta canasta de 74 medicamentos que habíamos logrado tener. Siempre tuvimos medicamentos gratis en los hospitales públicos. Lo que se había hecho, el plan Remediar, estaba relacionado con que cubría el 90% de las patologías, con que llegaba a todos lados, como explicaba Darío, con que tenía una proveeduría constante que nunca faltaba. Y por lo tanto la tranquilidad del médico del hospital público y del paciente de que eso iba a llegar. Esto es para hipoteroidismo. Bueno, si no te dan esto, está jodido. Se llama levoteroxina sódica. La gente, quizás muchos de los que están del otro lado, estén pensando, uy, yo tomo eso. Y yo la última vez que fui me lo dieron. ¿Cómo? ¿No me lo van a dar más? No, no te lo van a dar más. ¿Y qué podemos hacer? Mirá, por lo pronto yo iría, el 7 de marzo hay una manifestación. Esto es así, lamentablemente hemos votado un gobierno de ricos para ricos que tiene un nivel de insensibilidad muy grande para llegar a esto, a que no podamos tener todas estas cosas. Digo, a ver, tenemos un... Hay una cuestión de productividad, que supongo que habrás agregado vos a nuestro... Sí, primero, digamos, sobre este programa que era nacional y que dejó de serlo, y que eso es muy importante tener en cuenta que las provincias siempre tienen también menos poder de negociación y menos capacidad, obviamente, que el Estado. Quiero decir que para... Atento al que lo compra, el que lo consume, pero no se lo da el Estado. Porque esto es una cuestión también de mercado, si se quiere. Si había alguien a quien se lo daba el Estado gratis y no lo iba a comprar a la farmacia, y ahora esa persona tiene que ir a la farmacia a comprarlo, eso hace que suba el precio. Básicamente, lo que genera en general tiene que ver con que aumente el precio para el que no... Esto es siempre en el Estado, es siempre en lo que tiene que ver con el mercado. Si a alguien le daban gratis, si cierran una escuela pública y esa persona tiene que ir a una escuela privada, aumenta la cuota de la escuela privada. Ahora, uno pensaría que un gobierno va a intentar tener una población sana y a partir de ahí lograr esa famosa productividad de la que habla este gobierno. Ahora, si tenemos un tercio de nuestra población que no se puede medicar... Sí. Porque además, a ver, ahora hace más falta que antes. Cuando te dicen, no, el salario real perdió 7%. Sí, 7% más conectar igualdad, malos libros gratis, mal plan procrear, más a la Argentina sonríe, malos medicamentos. No es nada más que el ingreso que te llega a vos. Esto es ingreso indirecto. ¿Viste cuando te dicen, este es un país que pagamos un montón de impuestos, si no te da nada, sí que te da. Desde el semáforo que te dice, pasá o no pasá, la luz de la calle, el asfalto, la policía, eso que llaman justicia también está. Y estas cosas que son, para los que menos tienen, que mañana podés ser vos. Que mañana podés ser vos. Este medicamento, se llama aliopurinol 300 miligramos. Es un medicamento para la hipertensión, un genérico. Yo no sé si vos sabés que cuando va subiendo la edad, prácticamente todos llegan a ser hipertensos. Hay 10, un 15% de la sociedad que no, y el resto, el 80, el 85%, en algún momento de su vida, se convierte en hipertenso. Si vos tenés un pico de presión, podés tener, por ejemplo, un ACV y quedar hemipléjico. Es decir, con la mitad del cuerpo que no te podés mover. Si tenés un ACV, tenés muchas posibilidades de morir en el momento del ACV, no solo de quedar hemipléjico. Hay gente que queda mal y hay gente que se muere por un ACV. La presión además genera un montón de problemas en el resto del organismo. Bueno, vos podés creer que sacaron este medicamento para la hipertensión. Acá está. Sacaron este medicamento. Ya no está más los Sartan. Es conocido. Este medicamento para la presión, que antes ibas al hospital público y te lo daban, ya no está más. Es decir, el plan remediar eran 74 medicamentos, quedan 7. Es obvio que el resto, yo simplemente hicimos un muestreo con el que vos te podés identificar o podés decir, ah, ese lo tomo yo, lo toma mi primo, lo toma mi vecino. En todos los lugares del mundo, los medicamentos los pagan. Los particulares que pueden, más las prepagas, más las obras sociales, más el Estado. Es mentira que hay países donde el Estado no ayuda a los que menos tienen. No hay países y te están mintiendo. Así nos pasó en los 90, nos dijeron que el neoliberalismo era así en todo el mundo. Es mentira. Es mentira. En Inglaterra vos te casás y no tenés casa, el Estado te paga el alquiler durante cuatro años. Los Estados ayudan a la gente que tiene menos. Eso es vivir en comunidad. Todo lo otro que te está diciendo el gobierno y los medios que lo apoyan. Son mentiras. Ahora, vamos a llegar a que no podamos cuidar la salud. La salud. Mirá, a ver, un tema. Los remedios provenían de la Red Nacional de Laboratorios Públicos. Mostrame el remedio. Estos remedios venían de la Red Nacional de Laboratorios Públicos. Así se generaba un círculo virtuoso. Desarrollo industrial, tecnológico, producción pública de medicamentos y baja del precio de los laboratorios privados. Esto lo hacían laboratorios públicos que están dejando de existir. Laboratorios públicos de Córdoba, de Santa Fe y de San Juan generaban esto. Estamos destruyendo también la producción. ¿Entendés? Entonces, esto nos da productividad, nos genera producción, nos genera tecnología. No sé a favor de quién es, de un ajuste del Estado, de ahorrarse unos mangos del Estado. Por eso, lo que te iba a decir a favor de los laboratorios es que ellos dicen siempre hay una deuda con el Estado, históricamente, y casi todos los estados. Nosotros lo que le pedíamos era que vayan pagando una parte para después seguir trabajando. En lo que tenía que ver con el recorte de medicamentos en su momento del PAMI y demás. Dice, el Estado dejó de pagar, dejó de pagar eso y ni siquiera hacía su parte. Nosotros hacíamos nuestra parte, pero ellos no hacían su parte. Entonces, por eso, también nosotros nos retiramos y fue el tema del PAMI en su momento. Este informe lo hizo la Fundación Soberanía Sanitaria y estuvimos hablando con Nicolás Kreplak, que es el presidente de la Fundación. Escuchá, lo explica. Plan Remediar es un programa que tiene 14 años de antigüedad y es una de las políticas más importantes que se desarrollaron en este milenio en salud. Los medicamentos del Remediar tienen desde atenciones comunes como ibuprofeno, paracetamol para reducir la fiebre tanto en adultos como en chicos, enfermedades antibióticos para tratar las enfermedades más comunes de la piel, neumonías, pero sobre todo para las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, problemas renales, problemas articulares, problemas respiratorios como el EPOC, el asma. El 90% de las problemáticas de salud se atienden y se resuelven cuando necesitan un medicamento con los medicamentos que el Remediar provee. A partir del 2018 ya no va a haber más presencia de este programa. Y que no haya más presencia de este programa significa trasladar el costo de los medicamentos que en Argentina están considerados un bien social a la población, pero además sobre todo restringir el acceso a la salud. Esto se entregaba en todos los centros de salud. Vi un tuit recién y tienen mucha razón mis colegas, mis compañeros de Tiempo Argentino. En Tiempo Argentino sí salió, en Tiempo Argentino sí salió. Estas cosas salen en algunos pocos medios. Increíble el laburo que están haciendo en Tiempo Argentino. A ver, este medicamento de hipertensión, me decían recién que es el número uno de demanda en PAMI. No es cualquier medicamento de hipertensión. Este es el más pedido por los jubilados, por las personas de más de 60 o 65 años, según si es mujer o varón, no es cualquiera el que sacaron. Sacaron el más demandado, el más recetado, por lo tanto seguramente debe ser el más efectivo. Y me decían recién acá en la producción también, cuando vos sacás un antibiótico, generás un encadenamiento de contagios. ¿Entendés? Es un martillazo a la salud pública, al sistema sanitario, la eliminación del plan Remediar. Y uno más que es muy importante, que son los métodos anticonceptivos también. Que me lo remarcan porque es algo que se daba y que también se empezó a escasear mucho más. Atento, Roberto, con el tema comunicación del gobierno. ¿No te acuerdas cuando sacaron varios medicamentos para los jubilados y decían, porque había algunos que tenían yate, y había 2.000 tipos que tenían yate, que estaban estafando al Estado, pero por eso se perjudicaron un montón. Bueno, eso por lo general es algo que el PRO activa. Y acá en este caso, también pasó con el Ministerio de Desarrollo Social y demás, en este caso también puede llegar a decir, bueno, pero alguno se lo llevaba y no lo necesitaba, y uno de millones. Digo, porque atento, porque el gobierno siempre utiliza esa forma de excusarse. Vamos a ver, además, que el Estado paga mucho menos. Mirá, vamos a ver. Esto es la compra de remedio por parte del Estado. Esto sale el set en 2015. Las 74 drogas, el Estado las pagaba 2.700 pesos. Fíjate esto. Ahora, si las vas a comprar vos, son 11.600. Y son genéricos. Es decir, al Estado le sale más barato, lo pagamos entre todos, y al Estado le sale 5 veces menos. Siempre es así. Y te digo más, me animaría a decir que la diferencia es mayor que la que me están poniendo acá. 11.600 contra 2.700. Ahora te voy a mostrar. Según estudios del PAMI, hay una cantidad enorme, un porcentaje que no quiero decir exactamente, pero más o menos un 30%, uno de cada tres jubilados está teniendo una combinación de hipertensión y diabetes. Cosa que además, obviamente, después te puede traer otras complicaciones. Ahora, quiero que veas cuánto gastás 1.075 pesos por mes. Ahora, decime vos, si los jubilados les sube el alquiler, les sube la luz, les sube el gas, les sube la electricidad, les sube el colectivo. ¿Cómo hacen para gastar esto? ¿Cómo hacen para gastar esto? Digo, el gobierno hizo prueba y error 100 veces. Yo estoy convencido de que no son errores. Que va para adelante, lo dijo el ministro Bullrich, y después va para atrás cuando le hacen fuerza. Por favor, háganle fuerza con esto. Por favor, rompan las redes con esto. Vayan a hablarlo con los vecinos, con los familiares. Mañana lo podés necesitar vos. Si no te pasa a vos directamente, le debe estar pasando a un amigo, a un vecino, a un familiar que no puede acceder al medicamento. No podemos tener un Estado que no le dé medicamentos, a quien no lo tiene. ¿Hasta dónde va a llegar Mauricio Macri? ¿Hasta dónde va a llegar? Le está bajando en este momento, todos los meses, la retención a la soja. Sigue bajando. Es decir, le sigue bajando el impuesto a los que más tienen. Claro, le había bajado el año pasado y prometieron que en 2018 también lo van a bajar. Un porcentaje mensual. Así es. A ver, vos siempre lo decís esto de si hacen huelga los enfermos, si hacen huelga los jubilados, no tienen el poder de negociación que tienen otros sindicatos, o que tienen un sindicato, obviamente. Así todo lo que está pasando con los docentes demuestra que así todo pueden no importarle el poder de negociación. Pero lo cierto es que pasa esto, como el reclamo puede no parecer tan fuerte y es por parte de los más vulnerables, queda en el olvido a veces. Yo lo que te digo es, todo te lo están vendiendo como bueno. Yo leo que Clarín y la Nación dicen que ahora está de onda vivir en un departamento de 17 metros cuadrados. ¿Quién fue el ministro que dijo que está bueno vivir con la incertidumbre de perder o no perder el laburo? Había sido Bullrich también. Esteban Bullrich dijo que está bueno vivir con esa incertidumbre. Que la gente del CONICET son unos vagos. Que los docentes no laburan. Cada cosa que hacen te van a tratar de convencer de que tienen razón. Yo te quiero mostrar, vos sabés que Trump, Donald Trump, asumió y empezó a desarmar el plan Medicare, que era el plan de salud que habían logrado los americanos después de 50 años de pelearla con Obama. Antes de eso, hice un video para convencerte de que te dieran atención o medicamentos. Era malo para vos. Te lo muestro porque seguramente para respaldar eso, para contraducir lo que yo estoy denunciando, vas a encontrar medios de comunicación que te van a intentar convencer de lo increíble que es mejor una CV que que te regalen los medicamentos. Escuchá cómo lo hicieron en Estados Unidos. Mira. I see you chose to sign up for Obamacare. Yeah, it's actually my first time here. Well, here we are then. Change it to a gown and the doctor will see you soon. Okay, well, your vitals look good. Any changes in your diet or exercise? Mm-hmm. All right, can you swing on over, scoot on down and try to make yourself comfortable. Okay, let's have a look. No lo había visto yo. Es impresionante. O sea que el te toman por boludo es internacional. Vos sabés que en Estados Unidos hay un movimiento marginal de médicos que dicen, se llama ni una lapicera gratis. Que es lo que dicen que los laboratorios no se metan en los consultorios porque te empiezan a regalar lapicera, pero te regalan viajes y no sé qué, a los médicos para que cuando vos vas y te receten, no un genérico, sino te recetan lo más caro. Bueno, algo parecido, cuando el Estado se retira es donde pasa en todos los sistemas de salud del mundo. Y bueno, esto pasa en Estados Unidos pero también pasa acá. Ahora te van a explicar por qué está bien sacarlo. Ahora Mauricio Macri dijo que no iba a sacar nada, ¿te acordás? Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesto a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Es impresionante la cantidad de mensajes de WhatsApp que me está mandando. Una cantidad enorme de gente que me explica para qué sirven los medicamentos y que es más grave. O sea, todos me están diciendo que es más grave que lo que yo estoy contando. Todos me están diciendo que es más grave que lo que yo estoy contando. Y los efectos indirectos. Esto que aclaramos sobre algunas cosas. Pero yo dije métodos anticoceptivos y pasamos. Si no nos quedamos, nos podemos quedar 20 minutos, horas hablando sobre el tema. Y efectivamente algunos de los medicamentos generan algo mucho mayor que el simple efecto directo que tiene solamente sobre un enfermo. Que claro, para él es una cuestión de vida o muerte. Pero también genera en la economía, en el resto, en su familia. Pero bueno, en eso obviamente necesitamos un programa de 6 horas para hablar de eso. Uno se preguntaba, cuando sacaron las retenciones al campo, a las mineras, cuando sacaron el impuesto a la riqueza, el impuesto a la importación de los autos de alta gama, el impuesto al champán. Uno se preguntaba, pero ¿y cómo van a ser ahora? ¿El Estado cómo va a ser? Bueno, va a ser esto. Va a ajustar en estas cosas. Lo dijo Macri. Somos el primer partido pro mercado y pro negocios en 80 años de historia argentina. Pro mercado eliminado al Estado. Pro negocios son los curros que te voy a contar dentro de un rato.